Gracias por estar con nosotros aquí en Clic Verde de NTN24. En Kenia, las poblaciones de jirafas pasan desapercibidas, pero han sufrido un declive importante. Veamos. Menos jirafas La reserva de Loizaba en el norte de Kenia estuvo alguna vez repleta de jirafas. Hoy es cada vez más difícil encontrarlas. En los últimos 20 años, la cantidad de estos mamíferos emblemáticos ha disminuido constantemente en este país y en gran parte del continente africano. La comunidad de Zamburu ha convivido con las jirafas por generaciones y mata a los animales por comida y medicina. Usamos hasta la piel de la jirafa como medicina. Solíamos cocinarlas, quemarlas y fregar su piel y luego usarlas como medicina. Por eso antes, a veces solían matarlas. El norte de Kenia es el hogar de una subespecie de jirafa que se está volviendo cada vez más rara. Se estima que la población de estas jirafas reticuladas ha disminuido más de un 60% en los últimos 20 años. Simon y sus colegas monitorean la vida y el comportamiento de estos animales, recopilan datos y ayudan a crear conciencia de conservación entre las comunidades que viven cerca de ellos. Se han hecho muchas investigaciones sobre leones, elefantes y otras especies. Pero si ves a las jirafas, se sabe muy poco sobre ellas. Hay muy poca investigación sobre las jirafas. En todo el continente africano, el número de jirafas cayó alrededor de un 40% entre 1985 y 2015, a unos 98.000 ejemplares. La disminución de la población llevó a seis países africanos a proponer regular el comercio internacional de jirafas. Sin embargo, los activistas a favor de los animales advierten que se desconocen los efectos del comercio internacional en la población de jirafas y que se debe realizar un estudio para evaluar la necesidad de regulación. Los críticos aducen que la mayor parte del comercio ocurre en lugares donde los números de jirafas están creciendo, como Sudáfrica y Namibia, donde la caza de animales es legal. En la Coruña, España, saludamos a Mónica Fernández Aceituno, bióloga de la Fundación Aquai. Bienvenida. ¿Cuál es el lugar de las jirafas en África? ¿Por qué si es una especie abundante o era una especie abundante importante en esa región ahora está en riesgo? Sí, encantada de estar con ustedes en Quilverde. Un saludo, Harriet. Realmente estamos hablando de una especie que es la jirafa, que todos conocemos perfectamente, y que ha quedado un poco eclipsada. ¿Cuál es su momento? ¿En qué momento está ahora mismo? Pues muy delicado, muy delicado. Tiene una situación en algunos lugares verdaderamente desesperante. ¿Por qué es esto? Pues porque quizás se ha prestado más atención a especies emblemáticas como el rinoceronte negro o el elefante africano, pero la jirafa parecía que no tenía ningún tipo de libro. Esto no es así, ya que estamos viendo que hay unos datos que nos dan un despenso en su población de un 40% en los últimos 30 años. ¿Por qué quedaron justamente más expuestas las jirafas a comparación de otras especies? Pues esto es algo que quizás sucede cuando hay especies emblemáticas. Nosotros en la Fundación Aquae retratamos las especies y muchas veces nos vamos a las especies más grandes, como son las ballenas, los mares, y esto hace que especies más pequeñas queden olvidadas. Es una lucha que tenemos con la divulgación, que es no olvidarnos de ninguna especie. En el caso de la jirafa, ha quedado eclipsada por otras especies, pero esto ya está cambiando porque recientemente la conferencia del comercio internacional de especies amenazadas para flora y fauna silvestre, que es el CITES, ha decidido tomar medidas y ahora mismo se va a controlar el tráfico de jirafas. Ya no va a ser tan fácil llevar una jirafa de África a un zoo, por ejemplo. También hay que tomar medidas en cuanto a las jirafas que están en cautividad, que no desarrollen enfermedades dentro de África, para que no contagien a las que están en el hábitat salvaje. Además, en Kenia, en 2013, ya se ha considerado que la jirafa está en peligro de extinción. Y la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la ha declarado también hace poco como especie vulnerable. Entonces, todo este olvido que ha hecho que la jirafa, delante nuestra, que es una especie contemporánea, se haya olvidado, podemos ahora hacerlo de otra manera y mejorar mucho estas cifras que por ahora son muy preocupantes. ¿Disminuir el comercio ilegal de jirafas es una solución factible? Controlando, sobre todo, las zonas donde en Kenia, por ejemplo, ya digo, se ha declarado en peligro de extinción, las normas mayores van a estar en el tema de la caza, el no permitir su caza. Y también, como digo, las enfermedades, controlar las enfermedades. Y también, aunque esto es una cuestión global, el cambio climático no deja de influir también, con lo cual todas las medidas que se tomen para evitar las sequías. La fundación en la que trabajo es la Fundación del Agua, que trabaja con la calidad del agua, la cantidad del agua, los recursos, la manera en la que se utiliza el agua. Esto es fundamental porque un animal grande como la jirafa se va a ver mucho más afectado por la sequía que un animal que es más pequeño, puesto que el metabolismo necesita más cantidad de nutrientes, más cantidad de agua. Y esto también se tomará medidas para preservar las zonas donde beben las jirafas, su alimentación, etc. Tenemos que pensar que, por ejemplo, en Kenia, casi todas las jirafas no están en parques nacionales, solo un 10% están en parques nacionales. El resto están en zonas privadas o zonas públicas. Entonces, se está intentando también concienciar, igual que estáis haciendo desde ahora mismo a la población en general, aunque no sea la población que tenemos jirafas, pero sí esa presión que exista para la conservación de la jirafa, puesto que tiene que estar todo el mundo implicado en esta conservación, aunque nosotros, yo por ejemplo, que hablo desde España, pues no podamos verla. Pero sí tener una conciencia sobre la existencia y los problemas que tiene la jirafa, para que todos, de alguna manera, apoyemos su conservación, porque sería dramático y sería muy triste estar en una sabana que no tiene jirafas, que no podemos verla a lo lejos. Bióloga Mónica Fernández Aceituno, gracias por estar aquí en Click Verde de NTN24. Muchas gracias a vosotros, es un placer. Y muchas gracias por la divulgación que estáis haciendo a través de vuestro programa. Protección al colibrí Con un ambicioso proyecto, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México buscan crear jardines urbanos de conservación del colibrí. Estos consisten en colocar plantas con flores largas y colores brillantes al aire libre. Además, bebederos para estas aves, que contengan un 20% de azúcar blanca, lo que equivaldría a 2.500 flores juntas. Es el primer país en Latinoamérica que está empezando a tener como un proyecto de jardines de colibrí estructurado. Esta iniciativa comenzó en Estados Unidos en 2014, cuando la ex primera dama Michelle Obama incorporó una sección floral en la Casa Blanca para que las abejas polinizaran. Al igual que estas, los también conocidos como picaflores posibilitan la reproducción sexual de muchas especies de plantas con flor y tienen grandes capacidades aerodinámicas al batir sus alas 200 veces por segundo, según la UNAM. Estas frágiles aves son víctimas de caza por practicantes de santería cubana, quienes las utilizarán para rituales de amor. Por eso, los especialistas quieren crear un millón de jardines polinizados en Norteamérica y proteger especialmente a las tres especies que enfrentan un mayor peligro de extinción por la actividad humana, la coqueta de Atoyac, el colibrí tijereta mexicano y el miautleco. Actualmente están replicando la iniciativa en escuelas, para hacerlo posteriormente en hoteles y edificios públicos.